Desde el principio de los tiempos Cuando el hombre experimentó con los sonidos Surgió el ritmo Surgió la música La música nació en África Luego llegó a América Así nació el Afro-Latino Y hoy conoceremos sus raíces desde el pasado hasta ahora Ladies and gentlemen Please welcome Mr. Many Beat La música nació en África La música nació en África La música nació en África It's mating season in the underground Pulcherita arriba, pulcherita arriba Welcome to the jungle La música nació en África 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 Los stretos La música nació en África Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Jorge Guerrero, señores. Gracias. 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 solo me queda mi padre y a ella le quedo adiós no triunfa quien se rinde, sino el que alto cayó, me levanté en las cenizas a brava, a brava yo, nos fuimos retro un malade, a la parte superior, a la parte superior, a la parte superior ¡Suscríbete! 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 Dale Ales, dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Todo lo que quiero es thank you Porque yo no sé quién eres tú Tú me dejas change me Cuando yo me dejo en mi car Todo lo que quiero es thank you Porque yo no sé quién eres tú Tú me dejas change me Cuando yo me dejo en mi car Todo lo que quiero es thank you Porque yo no sé quién eres tú Tú me dejas change me Cuando yo me dejo en mi car Todo lo que quiero es thank you Porque yo no sé quién eres tú Tú me dejas change me Cuando yo me dejo en mi car Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.